La Corporación Pro de Paz realizará en el municipio el proceso Sentí-Pensar la Paz, un espacio de formación que pretende brindar herramientas para potenciar los liderazgos juveniles en el municipio. La invitación es para los jóvenes de Sonzón, entre los 14 y 28 años de edad, a que se inscriban y hagan parte de este importante proceso formativo. El diplomado consta de cuatro fases. Cada fase tiene diferentes temas y todo enfocado al empoderamiento y enriquecimiento de los jóvenes del territorio. Las fases serían mi cuerpo y mi espíritu como territorio de paz. Aquí nos van a mostrar a los jóvenes o nos van a orientar a los jóvenes de cómo nos podemos empoderar de nosotros mismos. La segunda fase, comunicación para la paz y el cambio social. Aquí vamos a hablar de esas técnicas de comunicaciones. Cómo a través de la radio, cómo a través de la televisión, cómo a través del periodismo podemos generar ese empoderamiento que queremos que los jóvenes tengan, ese empoderamiento del territorio con estas herramientas que nos van a brindar. El tercero es algo muy especial. Yo creería que para mí es uno de los más interesantes que hay dentro de este diplomado y es paz, incidencia y participación juvenil. Aquí nos van a hablar de esa incidencia que tenemos nosotros los jóvenes, de cuáles son los espacios donde nosotros podemos participar, que es una asamblea, que es una plataforma, que es un consejo de juventud. Y el cuarto tema es cómo construyo paz con el uno y con el otro. Cómo podemos construir paz con el medio ambiente, cómo podemos construir paz con mi familia, cómo podemos construir paz con mi entorno social. Este diplomado que realiza Pro de Paz estará certificado por la Universidad EAFIT y es una oportunidad para que los jóvenes del municipio se capaciten y tengan incidencia en las decisiones locales. Y pues queremos que todos los jóvenes se empoderen como de esto, ¿cierto? Los cupos son muy limitados, son máximo 30 cupos que tenemos para el municipio de Sonzón y pues sabemos que muchos jóvenes quieren esta oferta, entonces esa es la invitación, muchachos. Empoderemos de esto, apropiémonos de esto, que sé que más adelante nos va a servir mucho para nuestro municipio, para ustedes como jóvenes y para ustedes como personas. La inscripción se hace a través de un link, se pueden acercar a la Casa de la Juventud, a la Oficina de Juventud, ahí pues le daremos mucha más información al respecto, nos sentamos y conversamos acerca como de este diplomado, los días, por ejemplo, que el diplomado pues es algo muy interesante y es que lo van a hacer un día por mes, no nos van a llenar de información, sino que vamos a irlo haciendo de manera calmada, paso a paso, para que sea algo bien interesante, ¿cierto? Entonces, como les dije, Casa de la Juventud, la Oficina de Juventud o conmigo en el 320-593-7586, me escriben. Para quienes estén interesados en inscribirse pueden hacerlo hasta el martes 21 de marzo y pueden hacerlo en la Oficina de Juventud del municipio, ubicada en la Casa de la Juventud.